La evolución técnica a comienzos del mes de abril en el Banco Popular no podía ser mejor. El valor había conseguido superar la parte alta de un triángulo rectángulo cuyo lado recto se encontraba en los 5,55 euros. No obstante, cuando todo pintaba de color de rosa, el valor se ha girado de forma violenta y ha perdido todos y cada uno de los soportes que se ha ido encontrando en su camino. Las caídas de hoy viernes le están permitiendo abandonar el soporte de los 7,76 euros, lo que acerca su cotización a las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. Tras unos descensos del 20%, lo más normal es que veamos la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote técnico. Sería importante que la aparición de la señal alcista que esperamos viniera acompañada por el volumen. De ser así, no descartamos un repunte hasta las inmediaciones de los 5,5,20 euros. Gracias por ver el video.